¡Ahí tenemos segmento de cocina este jueves! ¡Qué rico! Nos acompañan nuestros amigos de Bucati y Pepo para presentarnos su nuevo menú de verano y el chef acá, Domingo Ramos. Caballero, qué gusto que nos vuelva a visitar y vemos que en este verano, pues que a la gente le gusta comer un poquito pues más light, más ligero, más fresco. Tienen una variedad de ensaladas y un menú más mediterráneo. Así es, ahorita estamos promocionando este menú, que tenemos dos ensaladas, empezamos con esta. Es una ensalada muy fresca, se llama ensalada fresca. Va con camarones, camarones, sandía, lleva camarones, sandía y la revolvemos con un dressing de lime vinagrete. ¿Y el queso que es feta? Es feta cheese, sí, tiene camarón, tiene sandía, tiene feta cheese y la revolvemos una ensalada muy refrescante. Y fíjense que la combinación de sandía con queso feta es exquisita. De hecho, ayer fui a un lugar donde probaba una combinación similar a esta y la verdad es una cosa. Ya pues los camarones y todo, ya lo hacen bastante en los estima y está grande. Esto lo pueden comer, compartir dos personas. Oh, claro, sí. Sí, esta porción es de dos o cuatro personas, depende. Depende, exacto, de cuánta meta. La otra ensaladita que tiene, Chef. Esta ensalada aquí se llama la shrimp basilico, ensalada basilico que lleva pepino, feta cheese, perdón, fresh mozzarella, rice y lleva cebolla, tomate y lleva también baby spinach, iceberg lettuce y romaine lettuce. ¿Y de qué está bañada esta? Y este dressing es un dressing muy sabroso, es un dressing de basil, pesto. Basil pesto se llama el dressing, es un sabor muy exquisito con la ensalada. Están utilizando ustedes mucho los camarones porque a la gente se le antoja, pues la verdad, comer mariscos, ¿no? En época de calor. Posteriormente, pasamos a... A la pasta, esta se llama una pasta chicken a la caprese, es pene pasta. Pero dígalo en italiano, lleva la caprese. Pene pasta a la caprese. Sí, este es pene pasta, lo cocinamos con pollo, balsamic dressing y lleva también queso feta fresco también, con cebolla, todo cocinado, roste garlic, todo revuelto, cocinado. Me encanta la presentación, jefe. Muy sabrosa, es una pasta muy sabrosa para toda la gente que le gusta la pasta aquí. Excelente. De este lado tenemos... Y este, aquí tenemos este chicken malanzana, se llama. Este pollo, son tres pechugas, la porción que nosotros servimos, es para dos o tres personas también. Oye, pero ustedes sirven porciones para gigantes, oiga, no le hagan. Es el estilo del restaurante, restaurante familiar. Son tres pechugas de cinco onzas cada una. La manera de cocinar esta pechuga, la salpresamos en la spicy flour, la terminamos de cocinar en el horno, luego lo malteamos el provolón cheese y después lo tapamos con una salsa, la malanzana sas, que es eggplant, hongos, tomate. Eggplant es berenjena, ¿no? Berenjena, berenjena, hongos, tomate y olivos. Está muy sabroso todo. El sabor mediterráneo, el sabor de Italia en Buca de Pepo, terminamos con un rico postrecito que no puede faltar. Sí, así es. Son los canoles muy populares en Buca de Pepo, se venden mucho, que están, se sirven con chocos de sas estos, y son tres, es tres la porción, y están muy, muy ricos el postre. Además del nuevo menú mediterráneo que ustedes están ofreciendo, estos por supuesto tienen precios especiales, y este 17 de junio celebra el Día del Papá, sería una increíble oportunidad de probar esto, ¿no? Así es, para todos los hijos, las hijas, las esposas que quieran traer a su papá aquí al Buca de Pepo, pues esto es un restaurante muy familiar para traer a festejar allá a todos los papás. Además del ambiente que se vive en ese lugar, porque para empezar, no sé si en todas las sucursales, nada más, yo he ido a la que está en el centro de San Diego, y entras por la cocina, en lugar de lo que sería normal, primero lo meten a la cocina, para que vea que limpio saluda a usted a los chefs, y luego ya le va pasando. Sí, así es. Tenemos intrusos aquí, no, no, espérense, espérense. Ya vi los canolis míos. Ok. ¿Cómo ve, cómo ve, chef? Sí, no, pues aquí estamos, cuando gusten, ahí tienen la dirección en la pantalla, para que nos vengan a visitar cualquier Buca de Pepo a celebrar este Día de los Padres. Oiga, bueno, y aprovechando, le queremos recordar que tenemos una súper promoción, si usted no sabe qué regalarle, papá, pues nuestros amigos de Buca de Pepo, y nosotros en Despierta San Diego, le invitamos a que se registre para ganarse una cena familiar, ahí el teléfono que está viendo en su pantalla. Oiga, deje bien clarito, pero bien clarito su nombre, su teléfono, porque mañana vamos a hacer, pues, una rifa, donde vamos a sacar un nombre, y pues se va a ganar esta cena o comida, lo que usted quiera, para el Día del Padre. Hoy se cierra a las 10 de la mañana, así que hable el día de hoy, y recuérdese, porque ayer estuvimos escuchando unos recados, chef y... A la señora... Sí. No le entendíamos nada. Gracias a sus amigos de Buca de Pepo. Gracias a ustedes por la atención. Recordamos, pues, híjole, degustar su paladar con este menú mediterráneo, y chicos, nosotros ya nos vamos. Nos vamos a desayunar. Y mañana es viernes. Por supuesto, contentísimos, va a ser súper bien en su jueves, un canoli, para mí se lo ganó Ayolula.